iba a hacer un juego pero no tiene sentido. Os iba a decir no tiene sentido porque está puesto en el título, pero os iba a decir vamos a jugar una cosita, os doy tiempo mientras que me como una mandarina, que adivináis en qué distro estoy. He puesto un wallpaper genérico de Genome y adivináis en qué distro estoy. Pero claro, ya lo estáis viendo en el título. Pero yo siempre, la mayoría de las veces que he tenido PENSUZA ha sido SumbleWid. Entonces aquí la tenéis, SumbleWid, el número de ISO 24-0-0-27 en mi equipito de siempre, en el equipito donde lo pruebo todo, en el Slimbo 1M de Ryzen 7 con 1-800H, con 32GB de RAM y un NVM. Y bueno, os comento, después de mucho, mucho, mucho tiempo, estoy probando nuevamente SumbleWid, en este caso en Genome, y os voy a contar mis impresiones después de tanto tiempo. No es una review, no es una review. Si buscáis una review, no es una review. No soy nuevo no PENSUZA, que vendrá la gente. No soy nuevo en OpenSUZA. Lo digo por lo que voy a decir a continuación. Fijaos cuántos vídeos tengo. Buscáis en mi canal OpenSUZA SumbleWid, pues hace 10 meses, pero OpenSUZA SumbleWid está 4 años sin usarla. Es una roca. En esta ocasión la probé con plasma. Aquí tengo otro vídeo de hace 9 meses. Puse OpenSUZA SumbleWid en mi Limbo 1M de Ryzen y os cuento cositas. ¡Hace 7 años! OpenSUZA SumbleWid Genome 320. ¡GENOME 320! ¡Madre Dios! Y vamos ya por el Genome 46. En mi Acer Aspire, que no lo tengo, que lo regalé en mi portátil. Hace 6 años. Pruebo OpenSUZA SumbleWid Plasma 514. Muy bonito, me gusta con plasma. Hace 6 años que voy a tener Firefox 5501 en OpenSUZA SumbleWid. Hace 7 años, SumbleWid Genome le hace el amor a mi Acer Aspire. Hace 5 años, SumbleWid Plasma Debian Stable Testing on XFCE. Bueno, y además tengo aquí el que me compré en el corte inglés hace muchísimo tiempo, OpenSUZA. Creo que me costó 60, 70, 80 euros. Y compré la caja con los discos, con los libros y con todo. Y si vais a mi blog, SamorejoX.com, y ponéis en el buscador, aquí en la lupa, OpenSUZA SumbleWid, tengo esto de hace de 2018. SumbleWid Plasma Debian Stable. Todo lo que hemos visto antes en YouTube. De 2017, 2017. Bueno, lo que hemos visto en YouTube, ¿no? En definitiva, no soy nuevo en OpenSUZA. Lo digo por la gente que seguramente, por la gente que opina sin ver los vídeos. Diciendo, es que no lo he hecho bien. No, no soy nuevo en OpenSUZA. Ni soy nuevo en OpenSUZA. Bueno, OpenSUZA.org. Si quieres la AsambleWid La Rolling. Instalar. Y aquí pues, tenéis el portal. Simplemente download. Descarga. y ya me descargué de aquí la imagen, la imagen a día de hoy, creo que sigue siendo la última, la que viene numerada como 2024-03-27. Bueno, os voy a contar cositas sobre OpenSUSA. La instalé ayer, esta tarde del 29 del viernes, hará 24 horas. Debo decir, de OpenSUSA, vamos a poner aquí la terminal que veamos, vamos a ver rendimiento con OpenSUSA. Está bien, en mi el limbo. A la hora de contaros lo que voy a contar, es importante que recalque que es en el mismo equipo donde he puesto Fedora, donde tengo Debian, donde tenía ARS, etc. Es decir, el equipo siempre es el mismo. El AMD Ryzen 7 con 2600H con la integrada de AMD Radeon GPO, la Vega 6 Ryzen 4000-5000 móviles aéreos. Bueno, debo decir, la instalé por cable. El instalador muy lento, en comparación con otras veces, se me eternizó. Se descargaban los paquetes a una velocidad de tortuga muy, muy lento. El instalador de OpenSUSA es muy completo. Yo diría que es casi de los mejores que existen. Evidentemente, mucho mejor que Anaconda. Calamares es mucho más rápido y también Calamares tiene su cosita. Pero el instalador de OpenSUSA, en esta ocasión, en esta ocasión, ya sabéis que cada equipo del mundo, las condiciones de Internet en cada momento son diferentes, distintas. Porque yo en la instalación sí marqué que hacer una instalación en línea. Esto varía. Es decir, que no nos podemos fiar. A lo mejor a mí me falla OpenSUSA en mi equipo y en el tuyo no. Es decir, que todo lo que voy a contar es muy personal. No quiero decir que sea genérico. De ninguna manera, por Dios, por Dios, Dios me libre. No, no quiero decir que sea genérico. Cada equipo y cada circunstancia es diferente. Por cierto, ¿dónde tengo la camiseta? La de la directa. Bueno, tenía aquí una camiseta puesta que me la he quitado. Os la enseño. La camiseta. No lo pensáis otra vez. A ver si os acordáis lo más viejo del lugar. ¿Se ve o no? Kill the Radio. ¿Os acordáis de Kill the Radio en mi proyecto? Que ya el pobrecito murió. Bueno. Os comento. La instalación fue muy lenta y luego, tras reiniciar, por eso este va a ser un vídeo sobre mi experiencia en esta ocasión instalando y probando OpenSUSA ThumblyWid. No, es una review. Vuelvo a repetir. Tras la instalación reinicié y me fallaban cosas en OpenSUSA ThumblyWid. Ya sabéis que OpenSUSA trae una serie de programas. La joya de la corona es Jazz. Ahora pues trae también, he visto que trae, por ejemplo, los módulos de Jazz 2-3 separados, lo de la actualización en línea, el cargador de arranque, gestor de servicios, controlador, proveedor, etc. O lo tenemos todo en Jazz, como veis aquí. Una cosa que me fallaba, que se me cerraba, es que también trae el gestor de software de Genome con soporte para Flap Pack. Aquí cuando buscaba el programa Flap Pack me instalaba uno y a lo mejor luego se cerraba. Luego buscaba algo y se me cerraba. Se me cerraba, por ejemplo, mi sillón, ahora no se cierra. Center, por ejemplo, vamos a buscar algo que no tenga instalado, a ver si se cierra o no. Parabolic, lo tengo instalado, ¿no? Sí, vamos a buscar algo que no tenga instalado porque también está instalado en mi sitio. Spotify, Spotify, por ejemplo. Vamos a ver, Flap Pack, instalamos, pide la contraseña. Taca, 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 taca. Bueno, esto se me cerraba. Bueno, luego tras actualizarlo, pues, y lo abrí un par de veces desde la terminal, puse Genome-Software, y ya no se me ha cerrado más tras una aluvión de actualizaciones y luego de agregar los repositores Pac-Man, no Pac-Man de ART, sino Pac-Man con K, ya sabéis, los repositores alemanes que son indispensables para OpenSUSE, a lo mismo que los RPM Fusion son indispensables para Fedora. Ahora que he dicho Fedora, haciendo honor a la verdad, antes de todo este aluvión de actualizaciones y todo eso, no iba, la distro no iba como Fedora, no iba eléctrica, como dije en Fedora, que iba muy rápida, sigilosa, como una colevera. Iba Regulinchi. Ahora parece que tras las últimas updates va mejor, pero Fedora va más que OpenSUSE en mi equipo, en mis condiciones. Vuelvo a repetir, cada equipo es un mundo. Y vuelvo a repetir que a día de hoy, tras muchos updates, parece que va mejor que cuando la instalé. Ahora, Genome Software no se me cierra. Y bueno, antes que nada, ya sabéis, por ejemplo, voy a abrir el módulo principal de Jazz 2, en vez de abrirlo uno por uno cada módulo por separado. Taka taka, taka taka, taka taka. Por supuesto, he puesto los iconos Papyrus, existen otros, por Dios. Y ya sabéis que aquí en repositorios de software hay que agregar los Jazz, ¿no? Yo he agregado alguno más que ahora lo enseñaré. Simplemente es añadir, repositorios de la comunidad, ya no existe porque lo hacéis así. No existe el Log Jack aquí en la lista porque ya lo he agregado. Aquí saldrá Jazz, Jazz 2, o saldrá Pac-Man con K, Pac-Man con K, no sé qué, LibDVS. Lo marcáis, le dais a agregar y ya está. Aquí veis los que tengo yo, ¿no? Todo esto que traigo OpenSUSE, le he quitado el DVD, el de la ISO, que se queda marcado. Aunque se queda desmarcado, se queda puesto, pero se queda desmarcado porque no actualiza el ISO. Y todos estos, que son los que te pone OpenSUSE, prioridad 99, ya sabes cuánto la cifra inferior es de... Cuando la cifra es menor, es inferior o más pequeña, tiene más prioridad esos paquetes sobre los... Unos repositorios que tengan una cifra en prioridad superior. OpenSUSE, por defecto, te lo ponen en 99. Y yo, por ejemplo, de Pac-Man Essential, Pac-Man Repository y LibDVS Repository, que son los tres que he agregado en el paso de antes, les pongo un 70 de prioridad. ¿Qué se lo vi? Se lo vi a Víctor, el amigo Víctor, Víctor Interfree World. Os aconsejo, si queréis saber todo sobre OpenSUSE, no todo sobre mi madre, que es una película programador, si queréis saber todo sobre OpenSUSE, os aconsejo el blog de Víctor Interfree World, que es una eminencia, el número uno en OpenSUSE. Y luego este que pone Pac-Man, que veis aquí, este lo he tenido que poner sí o sí para tener aceleración de hardware en OpenSUSE. Algo que pasa en OpenSUSE, algo que pasa en Fedora y algo que pasa en Manjaro. En Fedora es lo más fácil de solucionar, con RPM Fusion y con dos o tres líneas. En OpenSUSE hay que hacer algo más, y en Manjaro también hay que hacer mucho más. Pero para alguien que no tiene conocimientos, se encuentra con que una instalación de serie de OpenSUSE no tiene aceleración por hardware. Y no puede, por ejemplo, NBS usar FFM, PJB, API, o a los navegadores web, no puede usar la aceleración por hardware, porque ya sabéis, tema de licencia, etcétera, etcétera, lo otro, pues se encuentra que está sin aceleración por hardware. Si no sabe buscarse la vida como nosotros, pues se queda con dos velas de mocos, eso es así. Pienso que debería, debería OpenSUSE tener una opción que dijera, no hay aceleración por esto, no es culpa nuestra, tema de licencia. Pero si pinchas aquí, esto es lo que hay, se puede activar esta opción bajo tu, bajo tu criterio, bajo tu responsabilidad. Y a facilitar un poco a la gente. Yo he tenido que buscarlo en Google, pues ya no me acordaba cómo se hacía. Y bueno, y lo he encontrado, pero hay gente que no sepa como yo. ¿Qué hace? Por Dios, ¿qué hace? Bueno, os comento. Aceleración por hardware para tener... Vamos a ver, vamos a ver en imágenes, en captura de pantalla. Aquí veis, por ejemplo, hay otra cosa, hay otra cosa que se me olvida, voy a dejar antes. Es una cosa, es una cosa muy, digamos, muy buena hacer en OpenSUSE. Entramos aquí en instalar, desinstalar software cuando tenemos en Jazz. Pues aquí la pestaña depende, en la pestaña opciones, no, en la pestaña configuración, no, en la pestaña extras. Al final, a ti no. Instalar todos los paquetes recomendados que coincidan, una vez que tengáis los repositorios instalados. Los repositorios agregados de Pac-Man, etc. Es aquí, yo ya lo hice, y bueno, no me sale ninguno, pero esto sale en una serie de programas que es muy interesante tenerlos. Bueno, también otra cosa importante, si cuando instaláis OpenSUSE o en la terminada sale localhost o algo en la terminada del nombre. Pues si vais aquí a servicio... ¿Dónde estás? Aquí en Sistema, Configuración de red. ¿Ok? Aquí se puede cambiar el... Esto tengo un vídeo de cómo se hace, pero un vídeo hace 6-7 años lo voy a decidir aquí más rápido. Os vais al nombre del host DNS. Y aquí, donde yo he puesto NetRaisen, porque es mi OneRaisen, podéis poner Repitual, Palatel, Maripili, o lo que queráis. El nombre que os va a salir en la terminada, aceptáis, aceptáis, y ya está. Pues aquí la terminada tendríais, en vez de OneRaisen, pues tendrías Maripili o Pepitio, el de los palotes. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, una vez que yo hice el paso ese de agregar todo eso que coincida, pues vamos a ampliar aquí, que veamos, que veáis. Bueno, vamos a ver. Ah, veis aquí. Esto, aceleración por hardware. Yo tuve que buscarlo en Google, y me salió una página, que sería esta. Le he agregado aquí, marcadores. ¿Ok? Una página antigua, de hace, del 2022, reenable, reactivar, el soporte va a API por hardware, para aceleración de vídeo, OpenSUSE, ThumblyWid. Simplemente tenéis que instalar API, si no lo tenéis, APICoundStyle, sudo cipar install API, y luego tirarle un sudo API codex. ¿Ok? Una vez que hayáis instalado, antes había que liar un follón con un demonio, que lo explique aquí el hombre, este para acá, eso no hay que hacerlo ya, simplemente aquí arriba. O dejaré abajo la cajita de descripción, las órdenes sudo cipar, ya sabéis que cipar es gestor de, de, de archivos, de OpenSUSE, sudo cipar install API, y una vez que tengamos API instalado, sudo API codex. ¿Qué pasa cuando le tiráis una orden de sudo API codex? Pues pasa esto, veis aquí, sudo cipar install API, y los siguientes paquetes, vamos a ver, fueron 6, los siguientes paquetes nuevos, van a ser instalados, esto me instala API, todo esto, todo esto me instala API. Lo siguiente, es que te agrega repositorio, el que vimos antes aquí, API te agrega este repositorio, y tienes que aceptarlo, por supuesto, si uno lo acepta, te come un mojón, como un, te come un mojón, te come una mierda. tienes que aceptar esto, el repositorio, y él solo te lo pone en una prioridad de 90, yo lo he dejado en 90, la prioridad al listado de repositorio, veis aquí la línea, FTP, te da a elegir dos, dos de Alemania, diferentes, y otro de por ahí, de Dios sabe dónde, yo he elegido el primero, el de Alemania, FTP, VD, PAM, SUSE, OPEN, SUSE, ASSEMBLEWIT, este sería, este es el que te pone API, ok, una vez que tengamos, que tenemos, que ya API ha hecho eso, API y BLAS, veis aquí, SUDO API, SUDO API CODEX, cuando yo lanzo SUDO API CODEX, es cuando te dice de arreglar repositorio, ADIDING PACMAN REPO, el uno, FTP, que hemos dicho antes, el dos, Halifax, y los otros, pues de por ahí, de la república checa, de China, tal y cual, yo elegí el número uno, aquí abajo, como ves, no, y cuando ya, me he agregado repositorio, y le tiro, y le tiro, un SUDO API CODEX, pues, me sale, una infinidad de paquetes, que, los 35 siguientes paquetes, van a cambiar de proveedor, paquetes, que no sirven, para tener, la dirección gráfica, por hardware, va API, FFMPG va API, me lo va a cambiar de proveedor, al nuevo repositorio, que ha agregado API, al tirarle SUDO API CODEX, lo mismo que pasa, por ejemplo, en, en, ole ole, los caracoles, lo mismo que pasa en Fedora, con RPM Fusion, cuando le quitamos el free, le ponemos el non free, ok, pues, sería más o menos esto, a mí, en este sentido, yo siempre he dicho, y lo mantengo, vuelvo a repetir, es una opinión muy personal mía, la manera en que OpenSuda, maneja los repositorios, no me encaja del todo, prefiero Pacman, prefiero DNF, prefiero APT, aquí, si no eres, si no eres un entendido, que no digo que sea malo, vuelvo a repetir, aquí, no digo que sea malo, pero si no eres un entendido, en esto, y te encuentras con que, estás jugando con las prioridades, de los repositorios de OpenSuda, y te, y te haces un lío, y cambiando las prioridades, y ahora, te dice estos paquetes, cuando tiras un, un sudo super, up, update, te vamos a cambiar de proveedor a estos paquetes, y tú te dices, ¿qué dices? ¿qué? entonces, a ver si me entiendes, si no te sabes defender un poquito, a lo mejor te líes, y a lo mejor rompes el sistema, quitando, poniendo cosas, con el típico, Zipper, te dice, Zipper que esto no puede ser, porque este paquete depende del otro, te damos estas soluciones, quitar esto, poner el otro, cambiar de proveedor el otro, etcétera, ahí, por lo que Zipper, en este caso, es un poco más enredoso, que APT, un poco más enredoso, que DNF, un poco más enredoso, que Pacman, tienes que tener un poquito, entonces, al tirarle un sudo, OPI codec, me dice que estos 35 paquetes, que hacen falta para la aceleración por hardware, me lo va a cambiar de proveedor, del, del repositorio de OpenSUSE, de que están los libres, que no sirven, a estos que están, bajo tu responsabilidad, yo dije que sí, evidentemente, porque requiero, aceleración por hardware, para usarlo en OBS Studio, para usar las demás cosas, ¿no? aquí veis, pues todo, ¿no? paquetes 34, uno a desactualizar, 35 cambiar de proveedor, tan 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 tan, le tiro un sí, y ya está, ahora, otra cosita, que me ha chocado, OpenSUSE, OpenSUSE, Thumblyweed, Rolling, no olvidemos que es la Rolling, trae FFMP5 por defecto, FFMPG, yo pienso, pienso, desde mi posición, de usuario normal y corriente, hijo y temeroso de Dios, que debería tener, FFMPG6, que en su última versión, está la 661, no entiendo por qué, entonces, es muy fácil, si tú te vas a Jazz, al módulo de, instalar, desinstalar software, buscas FFMPG, esto ya es una maravilla, esto sí es cierto, ya no existe ninguna otra distribución, no tiene parangón ninguno, ni comparación con, con, con nada en el mundo, en el universo, si tú tiras, si tú tiras aquí, FFMPG, verás que está instalado el 5, tú marcas el 6, tú buscas aquí, FFMPG2, 3, 4, estabais instalado por defecto, ok, el 5, coda rima, tú marcas el 6, te dice, oh, oh, ¿qué estás haciendo? pero si, si tienes el 5, quieres el 6, sí, pues tengo que quitar el 5, tú le dices sí, quítalo, no pasa nada, y ya está, le dices que sí, que quita el 5, y pone el 6, y ya está, ¿por qué el 6? porque el 6 es el que trae, FFMPG, el soporte para, para V1, FFMPG, a V1, para poder usar los nuevos estudios, etcétera, etcétera, el 5 no trae soporte para V1, ok, entonces, si queréis hacerlo de manera gráfica, con jazz, en instalar, y si te la sobra, es muy sencillo, esto es una herramienta muy poderosa, esto es lo que más me gusta de OpenSUSE, lo que menos me gusta de OpenSUSE, cómo maneja los repositorios, tema de prioridades, de proveedores, de cambio de proveedores, ZIPER, que también cuando hay estas relíos, tú le tiras un ZIPER, UDAY, te dice, estos paquetes no se van a talizar, estos paquetes no sé qué, no sé cuánto, y es todo eso, por el cambio de permisos, de prioridades, de proveedores, de esto, de lo otro, por eso te digo que ZIPER, si requiere, y el manejo de repositorios de OpenSUSE, si requiere un poco más de atención, un poco más de conocimiento, que APT, por ejemplo, que PAMMAN, por ejemplo, o que DNF, por ejemplo, entonces, esto, otra cosa que no entiendo, no me molesta, pero no entiendo, no me molesta, y si te molesta, no, es que si en una Dith Rolling, OBS Studio, por ejemplo, Audacity, da, si, si, hay momentos en que, no está en la última versión, por ejemplo, Arly nos tardó mucho tiempo, en poner el último Audacity, en repositorios de tablet, y se mantuvo con el 342, no, con el 24 y pico, no sé, a ver si Audacity, a ver si Audacity, que no, que no la mira, perdonadme, a ver si estoy hablando aquí, haciendo el tonto para nada, venga, yo pongo Google, lo siento, Audacity, pues no me sé la memoria, pues ya está, ya es lo que diría en punto RG, tampoco está, ya está, 342, es el último, es el último, perdóname, Opensusa, que quería decir, OBS, OBS, yo no sé por qué me he ido por Audacity, por Dios, OBS, OBS Studio, venga, vamos a tirarle, OBS Studio, 29, 1, 3, cuando va por la 30, 1, 1, no entiendo por qué OBS Studio, no tiene la última versión de OBS, no entiendo por qué, Opensusa, no tiene la última versión de OBS, esto que me encanta, me encanta, del gestor, instalador de software de Opensusa, es esto, tipo Sinaptic, pero es muy, yo diría inclusive, más completo que Sinaptic, tú marcas un paquete, por ejemplo, OBS Studio, y por ejemplo, Opi, ya sabéis lo que significa, OBS Package Installer, bueno, ahí están es, bueno, OBS Studio, descripción, una descripción del paquete, datos técnicos, tenéis por aquí todo, la versión, tan, 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 dependencias, como pueden ver, por ejemplo, en Sinaptic, y, o Topi, etcétera, y versiones, si nos vamos a la, a la pestaña versiones, vemos que, la última versión, que yo tengo instalada, es del repositorio Pac-Man, la 29.1.3, aquí está, la 29.3, y en los repositorios de, de, Pac-Man sigue estando la 29.3, pero no hay otra versión, no hay otra versión de, de, superior, la 29.2.3, cuando va por la 30.1.1, pero al menos aquí sabes, aquí sabes, si, en qué versión tienes, y puedes seleccionar también aquí, una versión diferente, nos vamos, por ejemplo, FFMPEG, vemos que la versión, FFMPEG6, versiones, de lo que tengo instalado, ojo, de lo que tengo instalado, no me saldría aquí, por ejemplo, desde, no me salía aquí abajo, porque aquí está, aquí estamos hablando, entonces, estamos hablando, estaríamos hablando, de la versión marcada, la que tengo seleccionada, aquí arriba, ok, para buscar una versión diferente, pues tenemos que buscarla, aquí dentro del, lo que sería el campo de arriba, OBS Studio, pero sea como sea, como os digo, si ponemos OBS Studio, solo nos sale la 29.1.3, y ya está, no nos sale la 30, o 30.0.0, 30.1.0, 30.1.1, ok, bueno, pero bueno, muy completo, te dice inclusive, fijaos, PASMA repositorio, cumplirá 70 probadores, tal, 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 esto, esto es bueno, pero bueno, que sí, que para hacer una rolling, no tiene lo último, de lo último, yo considerado a lo mejor, que no sería conveniente, todavía poner, poner el de esto, otra cosa, poner la última versión, repositorio, otra cosa, que sí, es muy, es muy fácil, de hacer en OpenSUSE, por ejemplo, en sistema cargado de arranque, ojo, con tocar aquí, esto es lo que yo toco, el group, de manera manual, cuando configuro el group, para que no me salga, el splash, screen, y todas estas cosas, pues yo he tocado aquí, sabiendo lo que hago, evidentemente, tenéis opción en el código de arranque, parámetros del núcleo, aquí viene splash, screen, toda esa línea, yo se lo he quitado, simplemente le he dejado, security igual, app, armor, armor, lo que necesita es armor, y luego simplemente aceptar, pero aquí, ojo, aquí no toquéis, si no sabéis, yo lo he puesto en 30 segundos, porque si tengo más de un kernel siempre, y ya está, luego simplemente aceptar, pero esto ya os digo, esto es, ojo, cuidado, bueno, tenéis una serie de cosas más aquí en Jazz 2, que esto es, esto es, pues bueno, para que lo veáis todos, y ya está, vamos a cerrar en Jazz 2, por lo demás, viene, a ver qué más capturas tengo, antes de continuar, tengo una captura más, aquí, una vez que yo ya, le usé OPI para los codecs, esos, veis que ya si no veis estudio, si tengo SVVT, VT de Intel, la AV1, A1, AV1, FFMPG, VAPI, vamos a ampliar, FFMPG, VAPI, que es lo que estoy usando en el mismo estudio, FFMPG, VAPI, HEVC, que es A065, y X264, que es el que tira de procesador, no de, no de, no de gráficos, no de gráfica, no de aceleración gráfica, antes de hacerlo de OPI, solamente tenía X264, y nada más, y nada más, tanto en la pestaña grabación, como en la pestaña emisión, simplemente, antes de hacerlo de OPI, solamente tenía X264, y esto pasa en OpenSUSA, pasa en Manjaro, y pasa en Fedora, en Ubuntu nada, en Debian nada, en Debian te vas a Synaptic, todos los paquetes AMD GPU, VDPAU, MESA, y ya está, en Zhorin y todo, además vienen por defecto, prácticamente todos instalados, pero no PenSUSA, vuelvo a repetir, como no entiendas, te comes un mojón, como se morieron picados, si querés aceleración gráfica, tienes que instalar OPI, y tirarle un OPI, y tengo alguna capturita más, o no, aviso, no, esto es que yo puse aquí ardur, y ya está, ya no tengo más, no, todo esto ya lo hemos visto, pues, respecto a, respecto a, paquetes instalados de serie, que trae mucho más que Fedora, Fedora, Fedora 40, la beta al menos, viene pelada, viene con 7 u 8 aplicaciones, como mucho, que me ha sorprendido, aquí trae muchas cosas, que yo no voy a usar, juegos, no sé qué, música, todo esto, porque, si yo me quedo con OpenSUSE, pues lo quitaría, y, demás cosas que instalado yo, por ejemplo, LibreOffice, yo no uso suitos, ofimáticas, que viene bien, que venga, pero yo lo quitaría, porque no uso, todos los juegos, todas las cosas que yo no uso, pues lo quitaría, viene con el último PyWare, eso sí, viene con el último PyWare, eso sí, activado, evidentemente, por defecto, qué más, qué más, creo que ya lo he dicho, soporte Flashpack, en, de esto, en, en Genome Software, ahí no tenéis que preocuparos, también viene instalado por defecto, la aplicación Red Tokens, ya sabéis, para ponerle, dos botoncicos, para, si queremos cambiar tipografía, si queremos cambiar la apariencia, yo he puesto los papirus, le he instalado los papirus, desde el software, he puesto los papirus, sonido, dónde está la ventana, aquí está, por defecto viene con un solo botón, como Genome Vanilla, el de cerrar, yo le activo, maximizar y minimizar, por supuesto, la ventana, porque, ¿dónde se ha visto un sistema operativo, que tenga la ventana, con un solo botón, ¿dónde se ha visto Genome? ¿dónde se ha visto, que sigas empecinado, con un solo botón, con un solo botón, con un solo botón, y que no Genome? ¿qué no? ¿que son tres botones a toda la vida? no te voy a decir lo que pienso, bueno, y, y, y ya está, eh, ¿qué más, qué más, qué más? bueno, por lo demás, ya os digo, eh, al principio, los módulos de jazz, por separado, se me cerraban, ¿ok? ¿dónde están aquí? utilidades, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde estás? algunos módulos de jazz, por separado, jazz, aquí, jazz, eh, ya llegó, jazz, en conjunto, el módulo, ¿dónde están todos? no me fallaba, que no me software, me fallaba, se me cerraba, el, el, el desempeño, eh, iba a regulinch, y, iba un poco el entorno al principio, y, luego, tras los subdays, tras, tras ponerle todo lo de opi, actualizar, allá, y sin actualización, se actualizaron muchos paquetes, pues, sudo, ciperef, para refrescar, taca, 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 ese hay algo, no hay nada, y, vamos a tirarle, un sudo, eh, ciperef, up, de update, creo que tengo una página, nada, veis que no hay nada, creo que tengo una página de marcadores, sobre, sobre, ciperef, para que veáis todo, vamos a ver, ciperef, opensuse wiki, opensuse, también os dejaré, esta, en la cajita, de, de, de descripción, que viene todo completo, completo, para que entendáis, si os queréis quedar con opensuse, y, bueno, y nada más, dicho esto, el comienzo, el comienzo de, de, recién instalada, un poco, chungo, hasta que no agregué, los repositorios de pacman, hasta que no agregué, lo de opi, se actualizaron todo el tema gráfico, el comienzo, de, jename shawar, se me cerraba, no podía instalar flashpacks, se cerraba, se cerraba, lo abrí, lo abrí un par de veces, desde aquí, no me, software, y de abrido aquí, fue mano de santo, ya no se volvió a cerrar, no sé por qué, porque fijaos que ni mantiene, es decir, que tú lo lanzas, y luego ya, vuelve a la terminal normal, que no se quede ahí abierto, por si, para ver algún error, o lo que sea, pues hacer, al hacer eso, ya no se ha vuelto a cerrar más, y al hacer eso, y al actualizar, y nada, lo, mi conclusión personal, para mí eso personal, rolling, algunos paquetes, no están a la última, en, desempeño, en mi caso, en esta instalación, al principio, fue regular, luego, cuando se actualizó, mejoró, requiere sí o sí, que lo agregáis, los representadores pacman, requiere sí o sí, que agregáis opi, instaláis opi, para aceleración por hardware, en vuestro equipo, para aprovechar las cestas gráficas, y, y lo que menos, lo que menos, me atrae, en mi caso, es una opinión, muy, muy personal, la forma en que, la forma en que OpenSUSE, trabaja, gestiona, repositorios, proveedores, prioridades, no me gusta tanto, ni, 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 ni Zyper, no me gusta tanto, como si, como si, como otros, como apt, como pacman, o como dnf, en ese sentido, eh, prefiero a estas últimas, prefiero dnf, prefiero pacman, o prefiero apt, lo mejor indudable, de OpenSUSE, es jazz 2, jazz 2, independientemente, del escritorio que elijas, plasma, genome, lo que quieras, es jazz 2, esa es la joya de la corona de, de OpenSUSE, y de ahí puede ser prácticamente todo el manejo de la distro, pues nada más, está mucho tiempo, tras mucho tiempo, sin tenerla, la he instalado para hacerle un vistazo, y ya pues lo comento con todas las otras ustedes, que tal me ha ido, que tal me ha, me ha parecido, eh, me voy a mojar, porque a veces no nos mojamos los creadores de contenido, entre OpenSUSE, Fedora, y Debian, me quedaría antes con Debian, que con OpenSUSE, o con Fedora, antes que con OpenSUSE, por lo que he contado antes, pero ya digo que es muy personal, muy, es algo muy personal, pero, no se va a quedar, simplemente se va a quedar aquí para, para este vídeo, pero, prefiero Debian, o Fedora, o Zorin, o cualquier derivada, OpenSUSE, con mis respetos, grandísima Distro, pero, por mi forma de, ya sabéis, de interactuar con la Distro, y mis costumbres, mis costumbres, mis costumbres, no es otra cosa, son costumbres personales, ok, venga gente, muchas gracias, chao. ¡Gracias!